Seguimos medios cambiados, pero la razón es que el señor es a la mano derecha y queremos que use la pizarra. Como te da, Rodrigo, gusto de saludarte. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, pues. Bien, bien. Súper bien. Qué bueno. ¿Tú, cómo has estado? Bien, bastante bien. Con harto trabajo, me imagino. Con bastante trabajo, pero contentos y preparándonos para lo que es, lo que se viene, el invierno, como lo dice una serie que hoy día está muy de moda, Game of Thrones. ¿Usted ha visto esa serie? No. G.O.T., la abrevia en G.O.T. Game of Thrones es una serie que ha causado furor hoy en día, está en la última temporada. Ayer fue el penúltimo capítulo y que aquí lo están transmitiendo por el Teatro Municipal todos los domingos a las nueve de la noche. Que ha sido una idea genial. Entonces, en esta serie hay distintos reinos. Voy a resumir rapidito, pero hay un reino del invierno de donde nace esta historia de la familia Stark. Y ahí tienen el famoso hinchón de prepararse para el invierno. Y el invierno, usted sabe que generalmente trae, en el mundo de la economía trae bastante debacle, generalmente en el norte nosotros sufrimos a veces. Las grandes crisis económicas han ocurrido en periodo de invierno. ¿Ah, invierno? Se acerca el invierno, dicen. Pero como estamos en un mundo globalizado, el invierno de aquí es verano en el otro lado. Exactamente. Cuando nosotros hay invierno, allá es verano. Hoy día estamos en una etapa allá también de que es floreciente, de menor... Usted sabe que el invierno es más caro que el verano. Mucha gente prefiere... Hasta para vestirse tiene que moverse muchas cosas. Exactamente. Por último, si tiene sed toma agua, pero si tiene frío tiene que abrigarse, tiene que usar otros elementos. Por lo tanto, en eso nos estamos preparando. Y también las cifras hoy en día del endeudamiento económico en nuestras familias chilenas, y nuestras familias del Maule especialmente, hoy en día han subido bastante. Y tenemos a muchos chilenos endeudados con altos niveles en cuanto al porcentaje de sus ingresos versus la deuda que tienen que pagar o la mensualidad en la cual pactaron esas deudas. Si el tipo, no sé, gana un millón de pesos, ¿cuánto sería dentro de lo normal que esté endeudado? Hasta un 25% en lo óptimo. Ah, ¿de lo que paga mensual? De lo que paga mensual. Un 35% de lo que paga mensual. Pero si sobrepasamos cifras de un 63% de los ingresos, y lo otro es endeudarse hasta cuatro veces el monto que usted tiene como ingreso. Entonces, muchas familias hoy en día dicen, ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces, las alternativas hoy en día que surgen es el emprendimiento paralelo, que es distinto al emprendimiento de las familias cuando, o personas que dejan de trabajar, que no encuentran trabajo y por necesidad emprenden. O porque tienen un proyecto, una idea, y que ese proyecto se empieza a hacer exitoso y con el tiempo dejan el trabajo de lado y se dedican al emprendimiento. Claro, que están haciendo más éxitos. Entonces, la idea es partir con algo. ¿Cómo comenzar? En el mundo de la consultoría de las empresas, nosotros utilizamos una herramienta que es muy útil, que se llama el análisis FODA. El famoso análisis FODA. Que mucha gente lo ha escuchado, no todos lo entienden al 100%. Y con esta herramienta nosotros podemos partir. Hoy día se aplica, esto es en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa. Se trabaja con el análisis FODA, que en el fondo es un diagnóstico, es una fotografía de cómo está la empresa hoy en día. Y los psicólogos también han traspasado las barreras del mundo de la empresa y hoy día lo han aplicado a las personas. Entonces, uno perfectamente también se puede hacer un FODA personal donde pueda analizarse y ver una foto al día de hoy, cómo estoy hoy día. Y desde el mundo de la programación neurolingüística, también se utiliza mucho esta herramienta y en la inteligencia emocional. Y todos estos elementos también nos ayudan para poder tener habilidades y desarrollarnos en este mundo que está invadido por lo que es la economía libre de mercado. Entonces, estamos insertos en esto. Perfecto, vamos. A comenzar. Primero un poquito de historia. ¿Cómo comienza este análisis FODA? En los años 70, un señor Albert Humphrey comienza a hacer unos estudios junto a otro equipo de economistas y ellos se manejaban en el ámbito de las auditorías, del control de gestión en las empresas y comenzaron a buscar una herramienta que pudiera establecer un diagnóstico y cuando llegaran a las empresas decir hoy día esto es lo que podemos saber con una percepción general. No es un análisis tan profundo tampoco y desarrolla este señor Humphrey junto a este otro equipo. Él es el más conocido. Este fue un equipo de economistas en los años 70 y ya en los años, a fines de los años 80, comienza a aplicarse este modelo. Este señor murió en el 2005 dejando esta herramienta a disposición del mundo de los negocios. ¿Y en qué se basa exactamente? Como lo decíamos, es una herramienta de diagnóstico. Tiene dos ámbitos, un ámbito interno y un ámbito externo. En el ámbito interno nos encontramos con las fortalezas y las debilidades. Aquí podemos ver, este es el ámbito interno, aquí tenemos fortalezas y debilidades. Y en el ámbito externo, las amenazas y las oportunidades. ¿Por qué es importante conocer cuáles son los elementos de esto? Muy bien, porque a veces mucha gente confunde lo que son sus fortalezas, que son internas, con las oportunidades que vienen desde afuera. Es una externa. Entonces, esto es fundamental para lograr el éxito. De hecho, a partir de este análisis FODA nacen algunas estrategias cruzadas que se llaman, que en otro capítulo las vamos a analizar, pero en el fondo, ¿qué es lo que pretendo yo? Primero, maximizar mis fortalezas, las que hoy día tengo, potenciarlas, para poder lograr mis oportunidades, para poder aprovechar las oportunidades. Le pongo un ejemplo muy conocido que mucha gente dice, ¿te acuerdas que Juanito se ganó la boya bola antiguamente? ¿O la lotería? Hoy día hay infinidad de concursos de al azar, el quino. ¿Y qué es de Juanito? No, Juanito ya no tiene nada. Perdió todo el dinero. Los perdió todo. O se lo gastó todo. Puede ser de distintas formas como se fue el dinero, se lo gastó, lo perdieron. Y eso está, hay muchísimos casos en el país. Y tenemos muchos casos. Que volvemos también al principio básico que hemos hablado, que en nuestro país lamentablemente no se enseña educación financiera desde las bases. Entonces, muchas personas no están preparadas para administrar una cantidad de dinero con la cual les llega de repente, ya sea por azar, por herencia, por distintos motivos, un buen negocio que hizo de repente. Entonces, nos encontramos con que, ¿qué fue lo que le ocurrió a Juanito? Juanito tuvo una oportunidad. Era externo, ¿qué le digo? Era externo, venía desde afuera. Él compró un boleto y resultó premiado. Y tuvo la oportunidad de tener mucho dinero. El tema es que sus fortalezas, dentro de sus fortalezas, no estaba que era ordenado, no tenía educación financiera, no era una persona que priorizara sus gastos, y simplemente se dedicó a vivir la vida, a pasarlo bien, a disfrutar con los amigos. Llega mucha gente que dice ser amigo y ese dinero se fue por entre medio de los dedos, como se dice comúnmente. Entonces, eso es lo que ocurre a veces. Y por eso, esta herramienta le pedimos a la gente que está en sus casas que tome lápiz y papel y haga este ejercicio sencillo de hacerse un análisis FODA. ¿En función de qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el día? Como decíamos, la gente está endeudada, no tiene otras formas de ingreso que su trabajo, no van a aumentar los ingresos. Si sigue trabajando, su sueldo sigue ganando lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando es que vea alguna alternativa de un emprendimiento paralelo. Para poder emprender, yo no puedo simplemente decir, oiga, es que a mí me gustaría hacer esto. No se trata. Hay que tener las habilidades para eso, hay que tener el conocimiento. Y para eso es fundamental hacer este primer ejercicio, que es un pequeño análisis FODA, conocer cuáles son sus fortalezas. Ahora, ¿qué son las fortalezas dentro de esta matriz, dentro de este análisis? Las fortalezas son las cuales, por las cuales yo me destaco. Elementos transversales dentro de la persona, en este análisis, nos encontramos con habilidades técnicas. Conocimientos, por ejemplo. Tengo conocimientos en, por ejemplo, una persona quiere, ¿sabe qué? Vamos a empezar a vender churro. ¿Sabe hacer churro? ¿Tiene los conocimientos para elaborarlo? ¿Esperto? ¿O la mamá toda la vida tuvo un negocio en la familia? No sé, cualquier otra cosa. Esa se puede transformar en una fortaleza, el conocer ya el rubro donde está trabajando. Otras habilidades, que son las famosas habilidades blandas. Ahí nos encontramos ya con cosas como la empatía, ser ordenado, como lo decíamos recién, ser metódico, ser perseverante, tener tolerancia a la frustración, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra idiosincrasia chilena. El mundo moderno también. El mundo, los jóvenes, los milenian. Queremos todo rápido. Queremos todo rápido y si no nos funciona, nos frustramos inmediatamente el volver a intentarlo. El emprendedor es el que se cae y se vuelve a parar. Si no importa que usted cuente historias de que, ¿sabe qué? Yo inicié un negocio pero me fue mal y no lo voy a insistir. Vuelva, inténtelo con otra idea. Si en algún momento usted puede, pero si usted tuviera esta herramienta más, también más acabada, usted se conociera más a sí mismo, a lo mejor podríamos disminuir el riesgo de que ese emprendimiento, el cual va a iniciar, usted podría tener un mayor éxito. Puede que tenga competencia en otra área. Exactamente. Entonces, las fortalezas son esas, son internas, son cosas por las cuales usted sobresale. Todos sabemos leer y escribir. Eso no es una fortaleza. Porque ya la mayoría de nuestro país lo sabe hacer. Pero es distinto a que usted tenga una gran comprensión lectora. Ejemplo. Claro, eso es distinto. Que hoy día no todos tienen comprensión lectora, comprensión auditiva. Entonces, aprende rápido. Usted puede también, pueden tener habilidades, estas habilidades blandas, como lo decíamos, que estas vienen con uno y se pueden mejorar, se pueden adquirir, pero cuesta bastante más que una habilidad técnica. Usted, si tiene habilidades para aprender, perfectamente lo puede hacer a través de cursos, a través de autoaprendizaje, online, en distintas opciones lo puede hacer. Y si tiene esa fortaleza, le va a ayudar. Va a poder aprender lo que usted quiera. ¿Dónde está el problema aquí en las debilidades? ¿No es cierto? Al otro lado. También es internas. Que también son internas. ¿Cuáles son mis debilidades? Lo que hablábamos, lo contrario. Entonces, no tengo tolerancia a la frustración, me frustro muy rápido. Comprensión lectora. No tengo paciencia. No sé. Educación. No tengo la educación suficiente. No soy ordenado en mis cuentas. Entonces, ¿pero qué es lo importante de conocer las debilidades? Cuando uno reconoce un error, cuando uno tiene una discusión con otra persona y llegamos a puntos de encuentro y esta discusión se puede zanjar en forma, como personas, como decimos nosotros, que se zanje en forma correcta, es que uno a veces tiene que reconocer los errores. Como personas civilizadas. Como personas civilizadas. Esa es la palabra. Muy bien. Usted me ayuda siempre. Entonces, las debilidades, yo las tengo que reconocer. Tengo que saber cuáles son mis debilidades, pero aparte de saber, ¿qué tengo que hacer? Tratar de... Como revertirlas. Mejorarlas. Tratar de revertir esas debilidades y ver en cuánto tiempo yo puedo mejorar esas cosas. En cuánto tiempo yo puedo adquirir la habilidad, o sea, puedo superar esa debilidad para que se transforme en una fortaleza mía. Entonces, esta debilidad se puede transformar en una fortaleza. Estos son los dos del ámbito interno, fortalezas y debilidades. Y ahora llegamos con el ámbito externo. Esto es lo que nosotros no podemos controlar generalmente, que son las amenazas. Entonces, las amenazas vienen desde afuera, vienen desde cualquier lado. Por lo tanto, son incontrolables para nosotros. Pero sí, yo las puedo reconocer esas amenazas. Entonces, la persona que está pensando en un emprendimiento puede ver qué elementos tiene en contra para iniciar ese emprendimiento o esa idea de negocio. Usted puede partir de este análisis foda pensando ya en un negocio cual quiere aplicar y hace su análisis foda o a partir de su análisis foda luego define y sabe realmente yo soy bueno en esto y podríamos hacer esta cosa. Entonces, las amenazas vienen de afuera y generalmente están dentro del mercado. Hoy en día las amenazas para emprender la mayoría de la gente nos encontramos con que el capital no hay acceso a un mayor capital a un mayor financiamiento. Usted no puede ir al banco y decir, sabe, tengo esta idea y que el banco se la financie. No lo hace. El banco no lo hace. Tiene que tener un poquito de espaldas. Tiene que tener espaldas, tiene que ser cliente desde hace tiempo, tiene que tener un proyecto muy bien elaborado con flujos de dinero y todo lo que mucho más acabado que un volumen de inversión muy alta. En cambio, para un emprendedor pequeño por una familia a la cual estamos dedicando este mensaje es complejo. Entonces, eso es una amenaza que viene desde afuera que no nos sirve. Entonces, ¿qué le queda a la persona? Recurrir a, si tiene un poquito de ahorro, pensar bien, ¿vale la pena invertir este dinero? Y que lo vamos a multiplicar en tanto periodo de tiempo. Vamos a trabajar este dinero para generar. Porque hoy día la otra alternativa que tiene usted es depositar este dinero en un banco en un depósito a plazo. ¿Y cuánto le da un depósito a plazo? Poquito. Usted sabía que los depósitos a plazo se calculan con interés simple y los créditos se calculan con interés compuesto. Entonces, es un sistema que no le sirve hoy en día a las personas. Por lo tanto, el costo del valor del dinero en el tiempo no es tan exitoso al momento de invertirlo si yo quiero ponerlo en un banco versus trabajarlo. A veces la gente prefiere muchas veces trabajarlo. Entonces, estas amenazas vienen de afuera. El tema de los impuestos, el tema de las leyes, eso es externo. Nos puede afectar que salga una ley hoy día en distintos rubros el tema de los alimentos, el tema sanitario, que hay que cumplir ciertas normas sanitarias. Entonces, las personas también a veces es un impedimento porque tienen que invertir más, tienen que cumplir con ciertas normas. ¿De dónde saco los insumos? En fin, para la empresa. El tema de los insumos, ¿dónde los tengo? Entonces, todos estos elementos hay que verlos. Y las amenazas también que vienen desde afuera desde el punto de vista como persona. Recuerda que estamos haciendo un análisis FODA individual. Entonces, ¿qué elementos atentan contra mí? Y las oportunidades que hablábamos al inicio que también vienen desde afuera y que son opciones que usted tiene aprovechar. gratuitamente, pero hay que estar alerta. Exactamente, aprovechar las tendencias. Lo mismo hoy día nos encontramos con muchas municipalidades que realizan actividades durante el año donde potencian los emprendedores locales. Y eso es muy positivo y es muy bueno. Por lo tanto, es una oportunidad para usted. Si quiere iniciar un emprendimiento, oiga, me preparo para tal evento. El que sabe que la municipalidad organiza tal fiesta, convoca a los emprendedores. Por lo tanto, podemos probar ahí. Iniciemos con un emprendimiento que sea... Deportes Linares juega semana por medio aquí y van 1.500 personas, 1.800, pueden ir 2.000 y si yo me pongo a vender pajaritos dulces afuera, saco los permisos correspondientes, a lo mejor sería un buen emprendimiento. Excelente. Eso es encontrar una oportunidad. Entonces, hay distintas opciones por las cuales hoy día uno puede encontrar. También la oportunidad desde el punto de vista del FODA individual de estudiar. Si está la oportunidad hoy en día, si estoy dentro de los quintiles que tienen acceso a la gratuidad, ¿por qué no estudiar? Hay gente que más de 40 años dice, no, yo ya no estoy en la idea de estudiar. Hay alumnos de 40, 50, hasta 60 años. Nunca es tarde para estudiar y si hay una oportunidad de hacerlo y tiene los beneficios, hoy en día lo puede hacer la persona. Entonces, también el autoaprendizaje. Si potenciamos estas fortalezas que decíamos de antes, que aprende rápido, tiene una mayor comprensión auditiva o visual, hay videos hoy en día, YouTube está lleno de tutoriales, de personas de muy buena voluntad que yo siempre digo. Yo los admiro. Siempre digo a mis alumnos solamente, hay sobre todo hermanos de Perú, de Ecuador, que se dan el tiempo de enseñar economía y enseñar matemáticas, muchas matemáticas y usted puede aprender. Así también como hay ideas de youtubers chilenos y todo lo demás. pero nos encontramos con mucha gente en la red, americanos, europeos, españoles, que te hacen un tutorial completo y te van enseñando. También hay muchas empresas que están en el lado gratuito de apoyar a emprendedores y van dando tips, van dando distintas ideas, cómo mejorar. O sea, lo importante es iniciar el negocio, tener, hacer este análisis, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, saber qué es lo que, las oportunidades que puede aprovechar y qué amenazas tiene también desde el punto de vista de la competencia. Conocer en el rubro en el cual yo también me quiero insertar de manera de que qué tan... Conocer toda la competencia. Estoy navegando, como conocemos también la estrategia, estoy navegando en un océano azul, solo, libre, o estoy en un océano rojo lleno de tiburones donde va a haber mucha gente que va a competir conmigo. Entonces, en ese análisis nos encontramos de que hoy en día las personas pueden perfectamente buscar un camino, una salida para poder aumentar ingresos, complementar ingresos, trabajando paralelamente y con un emprendimiento paralelo, como decimos, de manera que pueda ser una solución a este tema del endeudamiento que tienen las familias chilenas. Qué interesante. Pero esto vamos a seguirlo, ¿cierto? Por supuesto, vamos a ir conociendo otras herramientas, vamos a ir profundizando. La próxima semana ya vamos a promulgar en las estrategias cruzadas que se generan a través del FODA. Maravilloso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te pasaste. Y nada. Muchas gracias por la clase, emprendedores, para cualquiera que quiera conocerse un poco más y verlo. Así que, muchísimas gracias, que estén muy bien.